¿Cuándo se involucra una crítica? La crítica genere o en su defecto de la manera en la cual la persona ha tomado la crítica. Me explico. Uno puede tratar de ser o de realizar una crítica adecuada, una crítica que sea buena, entre comillas, que sea constructiva, pero desafortunadamente la persona que la realizó no supo cómo hacerla, no supo cómo decirla y el otro la tomó de una manera equivocada. Allí estaríamos hablando de que una crítica vendría a ser mala. Una crítica buena realmente vendría a ser en el momento en que la persona que nos está diciendo algo lo diga desinteresadamente y sin la intención de hacernos daño, teniendo en cuenta algo importante y es, Una crítica puede ser buena o puede ser mala. ¿Qué es lo que la suaviza o la mejora? La forma en la que digamos las cosas. Y ahí es donde nosotros los colombianos tenemos dificultades. Por una muy sencilla razón. En Colombia confundimos sinceridad con asertividad. Es más, en Colombia cuando nosotros hablamos de la sinceridad partimos del hecho de que una persona sincera es la que dice las cosas de cualquier manera, así guste o no guste. Y el problema es que la sinceridad generalmente nos ocasiona muchas dificultades, puesto que cuando uno es sincero, uno tiende a herir los sentimientos de la otra persona. Mientras que cuando uno es asertivo, la asertividad es saber decir las cosas en el momento indicado, de la manera adecuada y en el espacio adecuado. Allí uno puede, en términos generales, decir casi cualquier cosa y va a encontrar que la respuesta de quien está escuchando es mucho más positiva o mucho más adecuada. Desde ese punto de vista entonces, cuando nosotros hablamos de la crítica, estamos hablando de que no tanto es no criticar, sino cómo vamos a decir las cosas y qué cosas vamos a decir. Porque si tú haces una crítica o un comentario simplemente por herir, eso es muy sencillo, pero cuando tú realmente haces una crítica para buscar mejora, para buscar cambio, para buscar transformación, eso es más complicado e implica que nosotros sepamos decir las cosas de manera adecuada. ¿Alguna vez has criticado? Claro, o sea, la persona que diga que no ha criticado es un mentiroso, porque así sea que uno haga las críticas de manera que puedas ayudar a crecer como persona, a la persona que estás criticando, también puedes hacer críticas como destructivas, que solamente deben tus defectos, tus errores y que te digan las cosas malas. Así que sea para bien o sea para mal, cualquier persona en la vida ha criticado. Por ejemplo, yo también soy una persona que critico, no demasiado, pero igual, si lo hago, y soy una de las personas que critico, por ejemplo, la forma de decir de las personas, o no, mira esa niña como se está vistiendo, mira que no tiene cuerpo y se pone una blusa de recortica, una falda que le den la celulitis, bueno, mil y un cosas. Eso es normal en una mujer que critique de esa forma, pero también yo lo sé hacer, yo sé a quien le digo la crítica, no lo voy a poner a decir de una forma pública para que la niña quede en ridículo y sea de las me reír de todos. Y también de una forma constructiva, por ejemplo, a mis amigas cuando las veo que están muy relajadas en el estudio, que no, pues ya lo perdí, ya lo pierdo, ya no pasa nada. Les trato de enseñar de que todo en la vida no está perdido, de que uno puede esmerarse y esforzarse para realizar las cosas de una muy buena manera y siempre no estar atenido a que lo perdí y así pasa y ya, y muero. Pues yo me he sentido criticando, pues depende, unas veces me he sentido bien y otras mal. Las primeras veces que me he sentido bien es cuando, por ejemplo, una persona es muy apagada, como lo decía mi anterior compañera, muy apagada, como una persona muy deprimida y como que me da rabia que sean así. Entonces yo los critico diciéndole, ve, mira, mejora, o sea, las cosas no pueden así, o sea, ser siempre así. Sí, entonces ahí me he sentido bien, pero mal me he sentido cuando, por ejemplo, he criticado a mis amigas, por ejemplo, no les digo, o sea, así en la cara, pero sí he dicho, uy, no, mi amiga, cómo se pone eso, o el pelo que le queda tan feo, o así, o sea, del color del cabello, así. De pronto sí me he sentido muy mal. Bueno, pues para mí las críticas en parte son buenas y malas, depende cómo se las digan a uno y depende cómo las cojan las personas. Porque existen críticas que a uno lo construyen porque le dicen de buena manera y uno las toma de buena manera, pero hay unas críticas que son destructivas y que hay personas que se afectan su personalidad y yo, yo. Bueno, yo creo que autocriticarse es bueno, ¿por qué? Porque uno ahí mira qué es lo que está haciendo mal, cómo corregirlo, veo y estoy horrible, me voy a acomodar para verme más bonita, bueno, mil y un cosas, pero existe la crítica que es que uno se desmerita, uno no se desmerita en ningún momento ni creerse, menos que nadie, todos somos iguales. Y no decir, esa vieja hermosa y yo soy un gurre, yo soy de onda o tengo cuerpo asqueroso, no, uno no debe decir eso, porque si uno nos creó así es por algo. Y además, todos somos lindos, así sea internamente, pero lo somos, sino que todo depende de cómo uno se quiera ver, así uno como se ve, ve a los demás y hace que los demás lo vean a uno. Por eso pienso que la autocritica es buena, pero no es meritándose. Uno, si se va a criticar, debe ser de una manera buena, debe decir, ve, debo mejorar en esto, soy responsable en esto, voy a mejorar en esto, que estoy haciendo, creo que es en el colegio, normalmente las personas se critican para bienes en el colegio, estoy muy vago, debo mejorar en el colegio, que soy muy ricochero, debo mejorar. Entonces yo creo que cuando uno se va a criticar, debe criticarse de una manera constructiva por uno mismo, pero si ya se va a criticar de mal, yo creo que no, o sea, uno tampoco debe creerse mejor que nadie. Claro, no puede tampoco ni autocriticarse de una manera muy excesiva para el lado bueno ni para el lado malo, creo que uno debe criticarse a un nivel, a un nivel fijo. Si uno se va a criticar bien, listo, que te critiques bien y que digas, listo, hoy estoy bien, hoy estoy más responsable, hoy está listo. Pero si te vas a criticar de mal, también debe ser así como ve, en realidad hoy estoy tan canzoncita y debes cambiar. Sí, hasta hemos tenido algunos problemas, con algunos roces, porque de pronto en el momento de rabia se dicen muchas cosas, entonces ellos son los profesores y tienen que estar en el punto de calma. Entonces en vez de calmar las cosas, también se exceden en las críticas y entonces nos hacen sentir mal y eso no debería ser así. Pues creo que a veces es necesaria las críticas porque a veces nosotros no somos perfectos, nosotros no lo sabemos todo. Entonces yo creo que los profesores son para eso, para que nos corrijan en el momento que nosotros nos equivoquemos. Pero también de pronto hay profesores que en algún momento determinado pues se han pasado. Entonces claro, eso no nos ayuda a nosotros y nos ha hecho sentir demasiado mal. Las críticas nos afectan tanto porque es que de alguna manera nadie está preparado para que nos digan qué estamos haciendo mal. Es más, en términos generales a nosotros no nos gusta que nos señalen los errores. Entonces preferimos ignorarlos, preferimos no verlos, preferimos taparlos. Y eso hace que cuando alguien de nuestro entorno nos diga a nosotros que nos estamos equivocando, que estamos haciendo mal algo, tendamos a sentirnos mal. No solo porque no nos gusta que nos digan nuestros errores, sino también porque de alguna manera el hecho de que nos critique afecta directamente o impacta directamente en nuestra autoestima, en el sentimiento de que estamos haciendo las cosas bien. Cuando alguien nos dice, no, mire, es que usted no está haciendo las cosas bien, indudablemente uno se siente mal. Pero nos vamos a sentir peores, nos vamos a sentir mucho más mal, entre comillas, si además de decirnos a nosotros que estamos haciendo las cosas mal, por ejemplo, nos lo dicen, venga, es que ¿cuántas veces le tengo que decir a usted que ha hecho las cosas mal? Repítalo. Eso hiere, lastima, porque no solo están criticando tu trabajo, sino que te están descalificando como persona. Te están diciendo que tú no puedes, no sabes o no eres capaz. Y en ese sentido, la crítica es muy dolorosa. Mientras que si a uno lo valoran, retoman los aspectos positivos y después sí le dicen a uno en qué se está equivocando, perdón, la crítica es mucho más constructiva que vendría a ser la crítica positiva o la crítica buena.